¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Mundo Animal! ¡Mirad! Hoy os traigo otra caja misteriosa completamente llena de dinosaurios. Además, como en vídeos anteriores, vamos a utilizar el libro de dinosaurios asombrosos con un montón de información en el interior sobre todos ellos. Así que vamos a descubrir qué dinosaurios tenemos en esta ocasión. ¡Vuala! Tenemos un montón de tipos diferentes, tanto dinosaurios herbívoros como carnívoros y reptiles voladores. Vamos a ir sacándolos todos para aprender sus nombres y algunas de sus características. Veamos cuál es el primero en salirnos. Por ejemplo, este de aquí. ¡Mirad qué figurita tan chula! ¡Se trata de un espinosaurio! Lo sabemos por la gran cresta de espinas que tiene en la parte de arriba de su cuerpo. Además, esta figurita es increíble. Como veis, puede mover sus patas traseras, delanteras, su cabeza... Y lo que más me gusta, también puede abrir y cerrar la mandíbula. Los colores son súper chulos y esta figurita es de las que se desmonta. Así que lo genial es que podemos montarlo y desmontarlo tantas veces como queramos. El espinosaurio era un dinosaurio carnívoro. Se alimentaba de carne. Vamos a dejarlo por aquí y vamos a descubrir la información que nos dice el gran libro. Vaya, podemos apreciar una ilustración fantástica, con una recreación de cómo era el espinosaurio. Como veis, se caracterizaba por tener una mandíbula bastante larga y ancha que recuerda mucho a la mandíbula de los cocodrilos. En la dinoficha nos dice que podía alcanzar los 20.000 kilos y podía medir aproximadamente entre 12 y 18 metros de longitud. Vivió en el periodo cretácico. Continuamos con otro animal diferente. Mirad, ahora parece que nos sale una figurita con un dinosaurio herbívoro. Nos viene con una etiqueta. Vamos a quitársela para ver mejor la figura. Mirad que chulo. Se trata de un diplodocus. Se caracterizaba por tener un largo cuello. Sus patas eran muy grandes y robustas, puesto que debían aguantar el peso de todo su cuerpo. Como veis, sus patas traseras eran un poco más grandes que las delanteras. Y poseía una larga cola en forma de látigo, que en ocasiones movía de un lado hacia el otro para poder defenderse de los depredadores que querían atacarle. Uno más por aquí. Y fijaos, por aquí tenemos un dinosaurio gigantesco. Es el temible tiranosaurio Rex. Oh, parece que nos falta una de sus patas. Puede que se haya caído por aquí por la caja. A ver, a ver... Sí, aquí lo tenemos. Esta figura también es de las que se montan y se desmontan. Por eso la pata se ha caído. Pero podemos colocársela de forma muy fácil y sin problema. A ver... Ya lo tenemos. El tiranosaurio Rex podía alcanzar una longitud de aproximadamente 15 metros. Mirad, también puede mover su cola, ponerla y sacarla. Eso es genial. Veamos su gran mandíbula. Aaaaaah. Llena de dientes afilados. Solo la mandíbula del tiranosaurio Rex podía medir más de un metro y medio de longitud. Además, otro dato curioso es que en sus patas delanteras tan solo contenía dos dedos. Esa es una de las grandes diferencias con otros grandes carnívoros. También vivió en el periodo Queretácico, hace más de 65 millones de años. Veamos la siguiente figurita. A ver, a ver... ¡Mirad! Tenemos otro dinosaurio con espinas. En esta ocasión se trata de un Dimetrodon. Su gran cresta de espinas podía alcanzar los 2 metros de longitud. ¡Impresionante! Además, era un dinosaurio cuadrúpedo, o más bien como un lagarto gigante, un gran reptil. Su mandíbula era bastante gruesa y ancha. Y era imposible escapar de estos dientes afilados. La forma de su cuerpo recuerda mucho a la de los actuales lagartos, pero en esta ocasión el Dimetrodon era gigantesco. ¡Qué chulo! Además, la figura tiene unos colores espectaculares. Vamos a dejarlo junto al espinosaurio, que también tenía una cresta de espinas. ¡Continuamos con otro diferente! Tenemos otro dinosaurio herbívoro, también uno muy famoso y conocido. Es el gran estegosaurio, que se caracterizaba por las grandes placas óseas que tenían todo su cuerpo. Además, también poseía una larga cola, con 4 grandes púas. También las utilizaba para poder defenderse. Un dato curioso sobre el estegosaurio, es que su cabeza era muy pequeña en comparación con el resto de su cuerpo. Vivió en el periodo jurásico, hace más de 155 millones de años. ¡Tenemos más dinosaurios! Y mirad, tenemos a otro dinosaurio herbívoro. Se trata de un Triceratops. El Triceratops también es muy famoso y muy conocido, puesto que los paleontólogos han encontrado muchos restos fósiles del esqueleto del Triceratops. Por eso sabemos mucha información sobre él, y en algunos museos del mundo también se exponen sus restos fósiles. Tenía una cabeza en forma de corona. Como veis, era circular y súper grande, con 3 grandes cuernos en la parte de arriba. También poseía un fuerte pico, que utilizaba para escarbar en la tierra y comer raíces. La dejamos por aquí, y continuamos con otro diferente. A ver, a ver... Mirad, tenemos otra figurita de las que se montan y se desmontan. Mirad, vamos a quitarle la cabeza. ¡Oh! Lo más característico de este dinosaurio carnívoro son los dos cuernos que tiene en su cabeza, lo que ya nos indica que se trataba de un Carnotauro. También un gran depredador de la época. Era bípedo y sus patas delanteras eran más pequeñas. Aunque fijaos, antes os he dicho que el T-Rex tan solo contenía dos dedos, mientras que el Carnotauro contiene tres. Puede abrir y cerrar su mandíbula. Y otro dato curioso es que su mandíbula superior era muy ancha y grande. Cuando cerraba la boca, siempre dejaba al descubierto sus dientes de la mandíbula superior. ¡Genial! En el libro tenemos información sobre el Carnotauro. Mirad, nos dice que sus patas delanteras eran extremadamente cortas y que su piel era muy escamosa. Pero lo que más me gusta es que tenemos una fotografía en la realidad con los restos fósiles del cráneo de un Carnotauro. Podemos apreciar su mandíbula y los dos cuernos de su cabeza, además de las concavidades de sus fosas nasales y sus ojos. Todavía nos quedan un montón de dinosaurios en la caja. Y mirad, por aquí tenemos a otro dinosaurio carnívoro. Esta especie de dinosaurio no es tan conocida como la anterior. Su nombre es Ceratosaurio. Era bípedo, aunque sus patas delanteras eran un poco más largas que las patas del T-Rex y que del Carnotauro. Como veis tenía tres largos dedos, pero lo más característico eran los tres pequeños cuernos que tenían la parte de arriba de su cabeza. Otro más por aquí. A ver, a ver... Tenemos otro dinosaurio de los de cuello largo, además con unos colores espectaculares. Todo en color negro, amarillo y naranja. Además podemos mover su cabeza, de un lado hacia el otro y también sus patas. Antes hemos sacado también a un dinosaurio de cuello largo, pero son dos especies diferentes. El que tenemos ahora se trata de un Brachiosaurio. Lo sabemos por la forma de su cabeza. También tenía el cuello muy largo y una diferencia con el Diplodocus es que el Brachiosaurio no tenía la cola en forma de látigo, sino que era más gruesa y menos larga. Vivió también en el Período Jurásico. El siguiente dinosaurio es el gran armadillo del Cretácico, o también llamado Anquilosaurio. Se caracterizaba porque tenía una piel casi inquebrantable, muy gruesa y completamente llena de púas, tanto en su cabeza como en su cuerpo y en su cola. En la punta tenía una gran maza que movía de un lado hacia el otro para defenderse de los depredadores. Desde luego, un dinosaurio fascinante. Además era cuadrúpedo. Sus patas no eran demasiado largas. Lo dejamos por aquí. Ya nos quedan poquitos dinosaurios. Veamos lo que nos sale ahora. ¡Wala! Parece que está volando. Pero en realidad debemos colocar bien sus patas. Se trata de un Dilophosaurio. Sus colores también son chulísimos. Veamos si puede abrir la mandíbula. Podemos apreciar sus dientes afilados. Se trataba de un dinosaurio carnívoro. Y como veis, lo más característico de este dinosaurio eran las crestas que tenía en su cabeza. Era lo más espectacular de él. Las crestas se ponían. Las crestas se abrían y se cerraban en función de su estado de ánimo. Si se sentía amenazado o si quería impresionar a otro dinosaurio para cazarlo. ¡Aaah! Lo dejamos por aquí. Y ahora sí nos queda el último. Que fijaos. Se nos ha partido en dos trozos. Las piezas se nos han desmontado. Pero no importa. Porque eso es lo divertido de estas figuras. Tenemos en esta ocasión a un reptil volador. Fijaos en su envergadura al ar. Es impresionante. Era piscívoro. Se alimentaba de peces. Y como veis, poseía un largo pico con una cresta en la parte de arriba. Sus colores también me gustan. Además, el cuerpo de los reptiles voladores normalmente era bastante fino y delgado. Eso les permitía poder volar a gran velocidad y alcanzar una gran altura. Y ya hemos terminado amigos. Aquí tenemos todos los dinosaurios que nos han salido hoy dentro de la caja misteriosa. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algunas cosas nuevas sobre todos ellos. Ahora sí amigos, si os ha gustado el vídeo de hoy, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba. Y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Ahora me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas. Un besito muy fuerte. Adiós.